Voluntarios del Comité del Centro en Barranca Bermeja, en coordinación con uniformados de la Policía Nacional, Ejército Nacional, Junta de Acción Comunal, empresas del sector, llevaron a cabo gestión ambiental y cuidado del medio ambiente en la Escuela de la Vereda Campo 14. En esta actividad, realizada en el corregimiento del centro, realizaron siembra de árboles de pomarroso con el fin de reforestar esta zona que disfrutan tanto estudiantes como la comunidad en general de este sector. Con esta labor interinstitucional, las entidades involucradas ratifican su compromiso con la comunidad y el medio ambiente en este corregimiento.